Hola, aquí Ferjoacien y hoy os traigo el resultado del sorteo del Bombardero Royal, los que habéis participado hoy. Daniel Caña y Jennifer Peñalbert García. Así que mucha suerte a todos y a la de 3, daré al sortear y saldrá el ganador. 3, 2, 1 y ya. Y el ganador es Daniel Caña. A ti te conozco, qué suerte has tenido. Así que, eso, como sé que no tienes PS4, pues te explicaré ahora rápidamente cómo hacerlo. Muchas gracias a todos por participar y en verano seguramente haga otro sorteo del Bombardero o de alguna otra. Así que, te lo voy a explicar en un momento. Lo primero que hay que hacer es ir a playstation store, a ver, aquí, y crearse una cuenta. Aquí me localizará la mía. Esto, Ferjoacien. Yo sin tener PS4 ni nada. Pues aquí se crea la cuenta. Que eso, si quieres, te lo puedo hacer yo. Te la creo así en un momento y hasta te puedo canjear el código que se canjea aquí. Metes el código que te daré por el Fortnite y te lo puedo dar. Y básicamente ahí ya tiene la cuenta de PS4. Entonces, el siguiente paso es ir a Epic Games. Creo que aquí es en la sesión. Quiero estar la mía. Cuenta. O sea, tú te metes en la tuya y ahí es en cuentas conectadas. Entonces aquí le das a playstation network conectar y conectar la cuenta que te creaste o que si quieres te la puedo crear yo. Y una vez hecho eso, le dices a un amigo que te entre desde su PS4 en tu cuenta y en el Fortnite y ya está. Te entra, ya te da la skin y una vez hecho eso, aquí desvinculas. Desvinculas la cuenta para que no haya problemas de iniciar sesión ni nada. Y ya estaría. Es eso lo que tienes que hacer y ya tendrás la skin. Así que luego te daré el código. Pues eso. Eso es todo en este video y hasta el próximo. Adiós.